Aunque aún faltan seis puntos por disputar, el equipo de Rayados ya está pensando en la liguilla, por lo que buscarán ganar los dos partidos restantes, ya que sería como una revancha entrar a la fiesta grande, señaló Osvaldo Martínez. Sí, claro, creo que obviamente por la ciudad estaría lindo que se diera algo así, pero como te digo, aún todavía no empieza la liguilla, sabemos que todos los equipos que van a estar ahí van a querer buscar el objetivo, así que va a ser muy difícil tanto para nosotros como para todos los equipos que van a estar dentro de la liguilla. Este equipo creo que lo único que quiere es tratar de hacer muy bien las cosas, tratar de llegar nuevamente al objetivo que es campeonar, sabíamos que hicimos un gran torneo el pasado y en los primeros partidos de la liguilla nos quedamos fuera, creo que ahora se viene una muy buena revancha para nosotros, así que tratar de hacer muy bien las cosas, no precipitarnos en lo que nosotros queramos y obviamente encarar todos los partidos como si fuera una final. Gracias. 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 Gracias.